Amigos de Box Azteca 7 a través de nuestras redes sociales, aquí estamos en el Mocillo Sonora, en el gimnasio Alfredo Caballero con Miguel Alacrán Berchelt, Miguelón, porque ya es prácticamente cuestión de días, que te enfrentes al bandido Vargas, ¿cómo estás? Así que, bueno, primero que nada, hola Abraham, pues un gusto, ¿no?, de recibirte aquí en Sonora, ¿no?, aquí en el Caballero Boxing y pues bueno, estamos muy motivados, muy enfocados, ¿no? Este, yo no tuve vacaciones, como ya te había comentado, no tuve 24, no tuve 31 y pues bueno, ahora no gusto quién me la hizo, ¿no?, sino quién me la pague. Estoy muy motivado y pues bueno, ansioso ya subir a él. Exactamente. Del lado contrario, allá en el campamento del bandido Vargas, mucho se especula de tu peso, de que puedas marcar el límite de la división. Pues bueno, yo siempre he sido un boxeador disciplinado, ¿no? Mi entrenador lo sabe, todo mi equipo lo sabemos, la disciplina es una de las bases que rige aquí en el gimnasio, ¿no? Siempre entramos y lo primero que hacemos es directo a la pesa, nos pesamos, vemos cuánto estamos marcando y pues bueno, yo no voy a tener ningún problema con marcar 130 ese día. De hecho, estoy a partir de esto y como en 3 kilos arriba del peso, entonces no estoy batallando, no estoy haciendo dieta, estoy comiendo tortillas, estoy comiendo de todo y pues bueno, yo creo que no va a haber problema para marcar las 130 libras ese día. Correcto, año 2015, el bandido Vargas, pelea del año. Año 2016, otra vez pelea del año. Enfrentar a un rival es un campeón consolidado, duro. Claro, ¿no? Como tú lo mencionas, es un gran campeón, lo respeto mucho al bandido. De hecho, he tenido la oportunidad de saludarlo, ¿no? Cuando yo estoy en el Comité, este, pero bueno, estos tiempos ya pasaron, ahora yo lo veo como un gran campeón, pero hasta ahí yo lo respeto. Pero del otro lado está mi sueño, es ser campeón del mundo, ese cinturón que yo siempre he querido, el del Consejo Mundial de Boxeo. Y pues bueno, yo creo que, pues vamos a ser amigos abajo del río, ¿no? Ahora sí que lo cordial no quita lo valiente, ¿no? Pero bueno, ahora sí que arriba del río nos vamos a dar con todo y va a ser una gran guerra. Ahí lo tienen, señores. Miguel Alacrán Brechel, próximo sábado 28 de enero, contra el bandido Vargas, pelea del campeonato del mundo. ¿Dónde más? Si no en la casa del boxeo. Miguel, gracias. Agradezco a ustedes y saludos.